Bien, hola, ¿qué tal? Os he vuelto a hablar de Di Marcio, o Di Marcio, no sé cómo se pronuncia, periodista italiano, que ya dijo que Rudiger no iba a ir al Madrid y que el Madrid se iba a intentar fichar a Mbappé y a Haaland juntos. Bien, pues según este periodista, dice que el Madrid ya tiene un acuerdo con el Mbappé. No sé cómo, porque creo que solamente se pueden hacer a partir de enero, cuando ya es 2022, que es el año que se le acaba el contrato. Mejor han hablado con él en privado, aunque es ilegal, pero bueno, las multas son muy pequeñitas, así que realmente merece la pena. Bueno, dice esto, el Mbappé ya tiene un contrato con el Madrid, pero no puede firmar hasta enero, ¿vale? Solo Milagro puede cambiar la decisión final de Kylian y Mbappé, que ahora ha decidido ir a Santiago Bernabéu. Vale, bien, perfecto. Bueno, es una opción, puede que mienta, pero también puede decir perfectamente, la verdad. Sabemos que Mbappé no está renovando, falta muy poquito para noviembre, sigue sin hacer ningún tipo de renovación, lleva dos meses ya que podía haber renovado, pero no lo está haciendo. Se dijo que quería ir al Madrid, lo dijo tal cual en una entrevista, que no pudo ser, y esto al final me lo puedo creer. No es un periodista, bueno, que no lo conozco, veremos si acierta o no. Asegura que está hecho, no sé la credibilidad. Es verdad que dijo que Rodríguez no iba a ir, y al día siguiente salió una noticia por ahí de otros medios que, bueno, que Rodríguez no iba a ir, no sé. Bueno, es verdad que lo que dice de que no puede firmar hasta enero es verdad, porque él ya lo ha dicho, es cuando se le acaba el contrato ese año, entonces sí que puede, pero bueno, el acuerdo será, no sé, con el jugador directamente, aunque eso como lo pille el PSG se va a enfadar bastante. Pero bueno, repito, las multas que te ponen en estos casos son muy pequeñitas, así que tampoco es nada grave. Pero bueno, veremos si esto es verdad. Veremos saber en enero, bueno, es que claro, vete a saber cuando sabemos lo de Mbappé, porque a lo mejor firman el preacuerdo en enero, pero no se hace público, se hace en privado para proteger a Mbappé del PSG y de su afición. Entonces, vete a saber cuando lo sabemos. Pero bueno, veremos a ver qué pasa con Mbappé algún día.